Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, estoy de nuevo por aquí con un tutorial. No sé si escribes o te has planteado en algún momento escribir un diario personal y en ese caso no sé si te decantas por el papel o por lo digital. Si eres la segunda opción, hoy voy a hablar de algo que te podría interesar. ¿Cómo crear un sencillo diario personal utilizando Evernote? Vamos a verlo. Bien, pues lo que he hecho ha sido crear una nueva libreta llamada Diario Personal, que es la que ves aquí delante, y simplemente lo que voy a hacer ahora es crear 12 notas correspondientes cada una de ellas a un mes del año, de tal manera que dentro de cada nota voy a separar los días del año. Así que cada día simplemente lo que tendré que hacer es entrar a la nota correspondiente al mes, acceder al día en cuestión y ponerme a escribir. Tan simple como eso. Así que lo que voy a hacer es, como digo, crear 12 notas. Voy a empezar por una. En este caso el título de la nota, lo que he hecho, yo tengo configurado Evernote para que me ordene por nombre, de tal manera que lo que voy a hacer es para que me salga todo por orden, enero, febrero, así hasta diciembre, voy a usar números. Entonces esto va a ser 2015-01 enero, por ejemplo. De hecho podría poner 01, 02, etcétera, pero bueno, el 2015-01 me va a servir si el año que viene uso esta misma libreta para crear los meses del año 2016. Bueno, en cualquier caso estoy aquí en el 2015-01 enero y ahora es tan sencillo como escribir los distintos días del mes. Fíjate que aquí ves que lo único que hago es ponerle un número, voy a ponerle, por ejemplo, a 36, tamaño de letra. Lo que hago es separar los días con una línea, que es este botón de aquí, ahí está, y así sucesivamente hacia abajo. ¿Por qué empiezo por el 31? Pues simplemente porque es más práctico. A la hora de escribir, si pongo el 1 arriba, a medida que pasen los días voy a tener que bajar más espacio hacia abajo para poder empezar a escribir. Si lo hago de este modo, siempre voy a tener los días vacíos arriba. Así que me va a ser muy sencillo empezar directamente con mi tarea. Bien, pues ahora voy rápidamente a crear un mes y regreso. Muy bien, pues ya como ves tengo aquí enero, del 31 al 1, y en este caso es muy sencillo, simplemente ahora se trata de repetir esta operación para los siguientes meses. Lo que voy a hacer es copiar todo este contenido hasta aquí, copio, y directamente lo que voy a hacer es crear una nueva nota, se va a llamar 2015-02-febrero, y aquí pego todo el contenido. Claro, febrero tiene 28 días, así que lo único que tengo que hacer es borrar los que me sobran. En marzo exactamente lo mismo, 2015-03, marzo. Aquí sí que tengo los 30 días. Fíjate cómo van quedando ordenados. 4, abril. Aquí borro el 31. Digo, fíjate cómo van quedando ordenados, enero, febrero, marzo, abril. Y simplemente, pues, en este caso me va bien tenerlos así ordenados de más cercano a más lejano en el tiempo, porque no tengo, realmente es muy sencillo navegar por esta zona de notas, así que no es como en esta zona dentro de la nota, en la que a medida que empiece a escribir voy a tener un montón de texto y me va a ser más difícil ir hacia arriba y hacia abajo. Así que, bueno, ya ves, simplemente ahora se trataría de repetir la operación hasta el mes 12 y el año que viene o copio una nota y empiezo a partir de ahí simplemente cambiando el título, 2015 por 2016, o podría también eliminar este 2015, dejarlo en 0-3 y el año que viene crear una libreta nueva y guardar dentro las 12 notas del año. Pero, bueno, en este caso he elegido este método, así que este es el que voy a dejar. Bien, muy sencillo, pero puede ser tremendamente útil si necesitas una herramienta en la que llevar un diario personal, pensando, por supuesto, en tenerlo de forma privada, aunque es verdad que se pueden compartir notas, pero, bueno, digamos que para hacerlo público seguramente sería más adecuado un blog, una cosa de estas y para una herramienta más personal, pues, a ver, no puede ser realmente buena. Bueno, no me enrollo más, soy Javier Leiva, gracias por tu atención, espero que haya sido útil. Hasta la próxima. Una cosa que se me olvidaba, suscríbete a mi canal, digo, que es gratis, ¿vale? Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.